Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Que Peli Mastuani, su portal favorito de recomendaciones cinematográficas. Como siempre, acá recomendamos nuestras películas favoritas y hoy vamos a recomendar una que se ha convertido en un verdadero clásico y una de las mejores del siglo XXI. Miren que Peli Mastuani se llama There Will Be Blood de 2007 o bien como se tituló en español Petróleo Sangriento. Esta es una gran cinta dirigida por el grandioso Paul Thomas Anderson que milagrosamente aún no ha ganado un Oscar, pero por la cual el increíble Daniel Day-Lewis ganó su segundo Oscar como siempre en el papel protagónico. En There Will Be Blood, Daniel Day-Lewis interpreta a Daniel Plainview, un minero de plata convertido en magnate petrolero que a finales del siglo XIX funda un imperio del oro negro durante el boom de esta industria en el sur de California. Con su poder y liderazgo, Plainview logra echarse en la bolsa a todo un pueblo colocando su nombre en la cúspide de los magnates de la zona y más allá. Justo al inicio de sus deseos de expansión, a Plainview le sale Paul Sunday al encuentro, un predicador enloquecido por demostrar que sabe más que los demás y que conoce de las riquezas que ansía para él mismo, utilizando la religión para llegar a ella. El papel interpretado por Paul Dano es de excelente ejecución. En fin, la cinematografía, banda sonora y efectos de sonido son de primer nivel, así como la dirección que, repetimos milagrosamente, no le dio el Oscar a Paul Thomas Anderson. There Will Be Blood es una de las mejores cintas que hemos visto en los últimos años. Esta obra de arte nos muestra, a como vemos muy seguido, que ese sueño americano de amasar fortuna se convierte en un vacío difícil de volver a llenar, cuando se administra solo como medio de poder y no de beneficio para los demás, tal y como le pasa a Plainview en la película, que pierde a toda su familia, en especial a su hijo. Ahí lo tienen entonces, There Will Be Blood 2007, que nos regala la interpretación de Daniel Day-Lewis, que para nosotros, y quizás para muchos, definitivamente es uno de los mejores actores de toda la historia. Y recuerda, que no importa en qué momento estés pasando, una buena película como There Will Be Blood puede hacer que todo cambie por al menos un par de horas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.